¡Largaron el premio excedido! Asume la delantera por el lado interior de la pista el número 1, Susan Spring. Con ventaja sobre el 3, Evanora. Gana terreno por el lado exterior en busca de la vanguardia el 4, Frau Stripes. Más abierta lo viene haciendo el 7, Emperadora Romana, descontado los primeros metros de la prueba. Como puntera el 4, Frau Stripes. Ahora con pequeña ventaja sobre el 7, Emperadora Romana abierta. Domina el 11, Joy Emoji. 25-33 para el cuarto de milla. En la punta el 11, Joy Emoji. Con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, Frau Stripes. Por el lado exterior de la pista avanza y ganando terreno el número 12, Markel Lack. Cuarta ubicación para el 7, Emperadora Romana. En quinto lugar lo hace el número 8, China In Sale. Pasan ya el poste que demarca los 800 metros. La mitad de la prueba en la punta del 11, Joy Emoji. Con ventaja de dos cuerpos sobre la competidora. Número 12, Markel Lack. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista. El número 7, Emperadora Romana. Están en la recta final. Enfrentan ya los últimos 600 metros de carrera. Como puntera lo hace con pequeño margen el 4, Frau Stripes. Sobre el número 12, Markel Lack. Viene ganando terreno por el centro de la pista. En larga carga el 2, Triumph Lady. Por dentro quedó el 7, Emperadora Romana. Faltando ya 350 metros. Se trenzaron en lucha el número 12 y el 2 por el lado interior. Gana terreno la competidora. Número 10, Bailar Contigo. Enfrentan ya los últimos 200 metros de carrera. El 12, Markel Lack. Se desprende y estira ventaja sobre el 2. Triumph Lady por el lado interior. El 10, Bailar Contigo. Último 50 metros. Se impone el 12. Markel Lack. Clara la ventaja sobre el 2. Triumph Lady. Tercera ubicación para el 10. Bailar Contigo. Y cruzaron el disco. Tercera ubicación para el 10.